Tenemos reunión tanto con Guillermo Franco como con el presidente actual, te vamos definiendo el plan de acción a partir del 10 de diciembre, así que estamos muy activos. ¿Alguna comisión en especial que vaya a participar, que tenga deseos? Mirá, esos se van a sortear, por mi parte me gustaría participar en la comisión de minería, comisión de ambiente, algo relacionado con las pymes, pero bueno, nosotros tenemos una reunión pendiente con todos los senadores donde vamos a ir definiendo esas cuestiones. ¿Tiene pensado algún proyecto que le gustaría presentar, que le gustaría luchar por él? Sí, tenemos varios proyectos, pero lo que nos vamos a abocar ahora, antes del fin de año, es el tema de la reducción del Estado, hacerlo más eficiente, reducir los costos y terminar con la emisión monetaria desbordada que genera el déficit fiscal que tenemos hoy día. Bien. Bruno Oliveira, bueno, ahí dice minería, ambiente, las pymes, ¿es por lo que se inclinaría en caso de integrar alguna comisión allí en el Congreso?